Si no tenemos la posibilidad de generar un lugar, entonces también se empiezan a contaminar esas prácticas y se empiezan a generar derechos en la práctica que no corresponde a la realidad. Y no podemos a veces sostener a esas personas y darle oportunidad a otras tantas. ¿Qué es saber la justificación? No, porque estemos negados a darle una oportunidad a un meritorio. Sabemos que no hay manera de adquirir experiencias si no venimos a practicar. Pero se empieza a saturar y se empiezan a generar derechos en la práctica que no existe. Y luego entonces tienes que cumplirle porque ya tiene muchos años, porque ya tiene otros... Y resulta que no tenemos el presupuesto ni las plazas ni siquiera para regularizar a los que ya tenemos trabajando ahí. Entonces tenemos que privilegiar a los que ya tenemos y regularizando por partes y luego ya adoptar nuevos esquemas para poderlos recibir. Pero llega un momento en que se satura y tenemos una gran cantidad de gente y es un riesgo para todos.